Ok gente, tengo noticias así de grandes, pero noticias así de grandes Y otra cosa también Se han filtrado las primeras imágenes de Blue Videl y también del nuevo traje que usará el Flash de R.A. Miller Junto a una nueva directiva en Warner Bros. que parece apurar los proyectos de Constantine y de la Liga de la Justicia Oscura Hola, hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva edición del Murciélago de Cryptomi En esta nueva edición justamente vamos a estar hablando de lo que son las noticias que tenemos alrededor del DCU A ver, por lo general hago estos videos combinando noticias de Marvel y DC Pero como salieron tantas noticias de DC, dije no, voy a hacer un video exclusivo del DCU que me encanta Ya saben que no me gusta dar muchas vueltas, así que vamos directamente a lo que son los saludos antes de comenzar con las noticias Y los elegidos de este video son justamente Ezequiel Franco y Javi Pérez, dos usuarios muy activos en el canal Como te digo siempre, no te pongas celoso capo, si quieres salir en el video solamente deja un comentario en este Con un poquito de fe y esperanza capaz salís en el próximo Así que dejemos de lado todas nuestras idioteses y pasemos a las cosas importantes Como una noticia rápida y tonta, les comento que uno de los directores de la película de Batgirl Ha posteado esta foto en sus redes sociales, en la cual el tipo accidentalmente confirma Que el traje que se había filtrado hace unas cuantas semanas del Batman de Michael Keaton Es oficial gente y es el traje que vamos a ver en la película de The Flash Y el traje que se filtró directamente en el set de rodaje de la película de Batgirl Es el que vamos a ver justamente en dicha película Pero parece que son dos trajes ligeramente diferentes O sea que el tipo nos confirma básicamente que esta foto de Michael Keaton en el traje de Batman Que se había filtrado hace un tiempo es de la película de The Flash Y el traje que vimos en la filtración es lógicamente de la película de Batgirl No llego a distinguir si hay diferencias en los trajes Pero la verdad son muy parecidos Y si hay alguna diferencia va a ser muy chiquita para poder vender más juguetes Pero bueno pasemos a contar una boludez más y pasamos a la carne fresca Por si no lo saben gente hace mucho tiempo teníamos el rumor de que íbamos a tener un proyecto de Plastic Un proyecto de Plastic Un proyecto de Plastic Man Que después había mutado en un proyecto de Plastic Woman O sea cambiándole el sexo al personaje Pero ahora gente gracias a Dios no vamos a tener esa película de HBO Max Según lo que comentan Variety ha confirmado que Leslie Jones ha sido elegida como Plastic Woman En una nueva serie animada con clasificación R que está en desarrollo en HBO Max Al parecer gente la película o lo que sea que iba a ser esa cosa de Plastic Woman Se ha transformado en una serie animada que por alguna razón es clasificación R Estoy muy contento de esto porque no tiene ni idea la pereza que me hubiera dado ver este proyecto Porque no lo quería ver de verdad no quería Pero bueno ahora vamos a tener una serie animada que por alguna razón es clasificación R Y considerando los poderes que tiene de estiramiento el personaje Me da un poquito de miedo lo que podamos ver Pero bueno vamos a verlo como algo curioso Y es mucho mejor que tener algo live action de este personaje que es meh Pero bueno hablando de cagadas que se manda Warner Vamos a hablar de la mejor cagadora del mundo gente Y si estamos hablando de la señorita cagacamas Amber Heard Por si no lo saben estos días y estas últimas semanas Se está prolongando el juicio de Amber Heard y Johnny Deeb Y resulta que ahora se han liberado nuevos detalles O algunas que otras cositas de la película de Aquaman and the Lost Kingdom Según lo que comentan gente en el juicio se ha confirmado Que el papel de Mera ha sido fuertemente disminuido A comparación de lo que se tenía pensado en una primera instancia Según lo que comenta Walter Hamada en el juicio No querían que Amber Heard vuelva para la secuela de Aquaman Ya que ella no tenía una muy buena química con Jason Momoa Y si ya se que es Jason Momoa y no Jason Momoa Pero me tienen harto los pelotudos que me corrigen siempre lo mismo Y según lo que siguieron comentando Si consideraron en cambiar a la actriz en una primera instancia Pero que nunca llegaron a probar a ninguna Y Amber Heard se quedó Pero reducieron bastante lo que es el papel de Mera en la película Recuerden que se había dicho que el papel había sido muy 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 reducido Unas cuantas veces para reducir lo más posible Su participación en dicha película Y tengamos en cuenta que Amber Heard la sacó barata en este asunto Ya que Johnny Depp apenas salieron las cosas del juicio Lo sacaron de la saga de animales fantásticos Y esta se pudo quedar Personalmente espero que Amber Heard haga lo que tenga que hacer en esta película Y ya para una tercera entrega Tener a otra actriz interpretando a Mera O no sé, que pongan a otro interés amoroso de Aquaman De todas maneras quiero que el DCU quede con los menos quilombos posibles Pero bueno gente, ahora si vamos a lo que es la carne fresca y a lo que nos interesa Y no es que no me interese ver a Amber Heard cagando arriba de una cama No, obviamente eso es muy interesante Pero me interesa mucho más lo que les voy a mostrar ahora mismo Como están viendo en pantalla se han filtrado las primeras imágenes de la película de Blue Beedle Blue Beedle, Blue Beedle, Blue Beedle, Blue Beedle, Blue Beedle ¡Blue Beedle! Como les decía gente tenemos las primeras imágenes filtradas del set de rodaje de esta película Y sinceramente es una película por la cual no tengo muchísimo hype Pero tengo que decirles que el traje que estamos viendo acá Es posiblemente de los mejores trajes de superhéroes que jamás se hayan hecho Sinceramente está muy bien desde la parte del pecho, desde la parte de las piernas Todo el traje está perfecto e inclusive la máscara que es un factor bastante peligroso Que ahora vamos a estar hablando de otra máscara de otro superhéroe en un ratito Pero les tengo que decir gente que acá el traje se ve sumamente especial y muy muy bien cuidado A ver solamente miren lo bien que luce Cholo Maridueña en el traje de Blue Beedle Sinceramente se ve sumamente brutal, se ve muy natural el traje Y me parece que con los retojes de CGI que va a tener Porque también le faltan los brazos de atrás para ser igual al personaje Va a ser una cosa preciosa No sé ustedes pero a mí me da ganas de abrazarlo, tocar el traje Porque tiene una textura muy llamativa y un celeste acá que brilla Es una cosa preciosa A ver literalmente está sacado del cómic al concept art a la pantalla Gente es una cosa perfecta, no hay manera de mejorarlo La verdad que mis aplausos para Blue Beedle gente Sinceramente no esperaba que hagan algo tan bien Habrá que esperar un trailer el próximo año supongo Y habrá que esperar más novedades de esta película que ojalá nos sorprendan Y hablando de películas que esperamos hace mucho tiempo y que esperamos sorpresas Vamos a hablar de la película El Velocista Escarlata Ya que gente si tenemos filtraciones de esta película Estos días estuve hablando bastante de la película de The Flash Ya que Deadline gente justamente ha comentado Que hace poco una película de cómic desconocida programada para 2023 Registró que tuvo 45 guionistas que participaron a lo largo de todo el proyecto en varias etapas Y si bien en el artículo no se aclara que The Flash es esa película que tuvo 45 guionistas Es bastante seguro suponer que es The Flash No sé si estarán entendiendo pero 45 guionistas es una burrada Es un número absurdo Son una cantidad inmensa de guionistas que tiene la película de Flash Aunque personalmente creo que esto se debe a la cantidad de veces que se cambió el guion de la película Estamos desde 2017 si no me equivoco que está anunciada la película Y el guion cambió una banda de veces Pasamos por diferentes directores, diferentes guionistas Incluso casi se va a S.R. Miller de la película en un momento Pero parece que ahora si está todo más encaminado Como les digo en una primera etapa habrán puesto a 5 guionistas En otra etapa habrán puesto a 4 En otra a 6 y así, así, así Cambiando hasta sumar 45 que es un número absurdo Pero bueno gente esperemos que la película salga lo mejor posible Y si el guion filtrado es real Va a ser una joyita Pero hablando de cosas que son joyitas Vamos a hablar del traje de Flash Gente, ya que se ha filtrado el traje de Flash Como están viendo ahora mismo en pantalla Les estoy mostrando las imágenes inéditas Que se han filtrado de una exposición de Warner Bros En la cual se deja ver por primera vez El traje en Full HD Del velocista Escarlata Gente, el traje de Flash El nuevo traje que tendrá S.R. Miller en la película Como están viendo el traje está completo de detalles Gente, de la zona del pecho Con algunos detalles negros que después se van a iluminar Con luces con CGI en la película Como ya pudimos ver en el pequeño teaser Y también tenemos las aclamadas y hermosas Botas doradas del personaje Gente, literalmente son las mejores botas doradas Que he visto en mi vida Me encantan No están completas No sé por qué se deba a esto Pero la verdad no me molesta Se ve muy muy bien como se ve todo esto El dorado La combinación de este rojo muy intenso Se ve sumamente impecable Tengo que decir algo que no me gusta Voy a nombrar dos cosas Una es lógicamente el casco Que no me gustó como se vio en el avance Y tampoco me gusta como se ve acá en el maniquí No sé si en la película lo podrán arreglar Pero sinceramente se ve bastante raro Y otra cosa que también capaz viene un poco relacionada con el casco Es la proporción que tiene el traje Ya que es muy muy grande A ver, yo sé que S.R. Miller mide más o menos un metro ochenta Es un tipo bastante alto dentro de todo Pero es un tipo con textura física bastante flaquita A comparación de la bestialidad que es este traje O sea, es lógico entender que la intención de este traje Fue acercarse mucho a lo que son las viñetas de los cómics Ya que es un traje muy comiquero Pero en ese intento de hacer a Barry Allen más forzudo Como es en los cómics O sea, un tipo mamado Se olvidaron un poco de que S.R. Miller no es un tipo mamado A ver, es como si le pondrías el traje de Ben Affleck de Batman a Robert Pattinson Le quedaría grande porque son con texturas muy diferentes Pero bueno, el resto del traje la verdad Otra joyita, gente Es una cosa hermosa Y también tenemos filtraciones de lo que es el traje de la nueva Supergirl de Sasha Calle Como están viendo ahora mismo en pantalla tenemos fotos exclusivas Gente que vienen de esta presentación En la cual se ven el traje de Sasha Calle a detalle Ya lo habíamos visto anteriormente en filtraciones del set de rodaje de The Flash Pero acá se ve mucho mejor Se lo ve completo y se logran notar algunos detalles Como lo son la capa que no la habíamos visto hasta ahora O la habíamos visto muy poco Y también se logra notar algo feo Que es que el traje no tiene las botas rojas Gente, no sé qué tienen con el tema de las botas Pero no las ponen Es como que los personajes tienen que ganarse las botas Para poder ser superhéroes No entiendo por qué hacen esa pelotudez Pero bueno, en el mejor de los casos Las pondrán por CGI O las tendremos en la película de Supergirl Pero bueno, gente Hablando de pelados favoritos Vamos a hablar de mi pelado favorito Que es The Rock Dwayne Johnson Que es The Rock Dwayne Johnson Como ya saben, gente Estamos a unos pocos meses del estreno de la película Black Khan Recuerden que la película estrena a mediados de octubre Y obviamente es cuestión de días Para que llegue el primer trailer o avance de la película Y resulta que la gente de Warner Bros. Pictures Latam Ha confirmado que el trailer de Black Adam Llegará muy pronto Como están viendo ahora mismo en pantalla A ver, la palabra muy pronto es muy amigo Y más cuando hablamos de fechas de estreno de trailers Pero no sé, gente Siento que de verdad el trailer está muy muy cerca de venir Yo diría que en junio ya podríamos esperar Un primer teaser, trailer, lo que sea O también siguiendo un poquito mi teoría Teniendo en cuenta que The Rock participa también En la película Super Pets Interpretando a Krypto No sería descabellado pensar que el estreno del trailer de Black Adam Coincida con el estreno de Super Pets Para hacerle gancho a la película De hecho, cada vez que lo digo me suena más lógico Yo solamente quiero ver a un tipo mamadísimo Con poderes matar gente Gente, es lo que quiero No quiero más Pido poco Un momento por favor Ahora sí, continuemos con el video Y vamos a hablar de la nueva mano dura en Warner Para entender esta noticia Tengo que darles un poquito de contexto Por si no lo saben Desde 2019 Hay un contrato entre Warner Bros Y la productora de JJ Abrams Conocida como Bad Robot El tema es que en ese contrato Se estipulaba, entre otras cosas Que íbamos a tener a ciertos personajes de DC Trabajando con JJ Abrams El contrato es un contrato millonario De 250 millones de dólares, me parece Aunque también escuché gente que dice que son 500 Pero me quedo con los 250 Si alguno tiene la información exacta Me lo dejo en los comentarios Pero lo importante de entender Es que es mucho dinero el que se puso en juego Y como se habrán dado cuenta Desde 2019 No tenemos nada relacionado con JJ Abrams O sea, sí tenemos rumores de cosas que pueden llegar Pero no llega nada La famosa serie La Liga de la Justicia Oscura La serie o película de Constantine Spin-off de personajes de La Liga de la Justicia Oscura Y la película de Superman Todos proyectos que están pero no están Porque no tenemos nada La cosa es que ahora el nuevo director De Warner Bros Discovery David Zaslav Ha llegado a poner orden Y mano dura en Warner Bros Según lo que cuenta el artículo de Hollywood Reporter David Zaslav literalmente le está haciendo Un llamado de atención a JJ Abrams Para que se ponga a trabajar con sus personajes Porque no solamente le dieron mucho dinero Sino que le dieron muchos personajes de DC Que son muy importantes Y que tienen mucho potencial Y él no está haciendo nada Y cuando digo él También me refiero a su productora entera Ojo De hecho el tipo también quiere ajustar Algunos presupuestos Y verificar por qué se está gastando Tanto dinero en algunas cosas Y por qué no se gasta dinero en otras cosas En películas de Superman Por ahora parece que el trato Entre las dos compañías No está peligrando Ya que está vigente hasta 2024 Pero sí me parece bastante razonable Que David Zaslav Ya que están usando su dinero Vaya a hacerle un llamado de atención A JJ Abrams Para que se ponga a laburar Con las producciones de DC A ver gente Estamos hablando de un montón de dinero Que está en juego Y el tipo no hizo nada Más que un par de guiones Que están a la mitad Lo más cercano que tenemos de esto Es que capaz empieza a rodar A mitad de año La serie de Constantine Pero fuera de eso No tenemos nada más Sinceramente espero que JJ Abrams Se ponga a trabajar Y que David Zaslav Venga a poner orden Al nuevo universo de ese gente Es que el tema es así Parece que este tipo De verdad vino para quedarse Y vino a poner mano dura Y a decir Hay que trabajar con los personajes de DC Porque es la carta más fuerte Que tenemos A ver Warner Tiene un montón de propiedades Harry Potter El Señor de los Anillos Y un montón de cosas en HBO Max Y en el cine También tiene una banda de cosas Pero creo que una de las tarjetas Más grandes Y no la más grande Puede ser la tarjeta De DC Comics Así que si David Zaslav Sabe apreciar lo que tiene Como nos está demostrando En las entrevistas Podríamos tener una nueva película De Superman O más enfoque En los personajes importantes de DC En muy poco tiempo O sea que si mañana Anuncian Man of Steel 2 Yo sinceramente iría A esta Warner Le doy un beso En la pelada A David Zaslav Y me vuelvo a casa Porque es lo que se merece También me gustaría Que vos me des un beso a mí Pero como no podés Te pido que le des un like Al video Que es más o menos lo mismo Te suscribas Actives la campanita Un poquito lo de siempre Y ya que estás por ahí abajo Te digo que dejes un comentario Diciéndome cuál fue tu noticia Favorita del video O tu parte favorita Como siempre En la caja de descripción Tenés todas mis redes sociales Y dicho eso gente Creo que por ahora Por mi parte Yo me despido Mis queridos murciélagos ¡Suscríbete al canal!